Hasta hace un mes, ninguna ciudad del Caribe insular hispanoparlante formaba parte de la red de ciudades creativas de la UNESCO. El pasado 31 de octubre, en el Día Internacional de las Ciudades, 66 nuevas ciudades fueron admitidas, entre ellas La Habana y Trinidad, ambas en Cuba y Santo Domingo de República Dominicana. Una importante distinción porque además es una plataforma que nos coloca a nivel mundial, que nos impulsa a utilizar los recursos que tenemos para construir una agenda de la música a nivel global, en nuestro carnaval, en nuestro festival, en nuestra oferta diaria de la música, que he dicho que sirve en el aeróbico y la zumba para promover la salud, en los jóvenes, su integración social, en el colmado para el disfrute en cualquiera de los ámbitos de la República Dominicana. Pero lo importante es que esto, al ser parte, somos parte también de aprovechar una enorme experiencia que la UNESCO ha creado para ciudades como New Orleans y otras grandes ciudades que hoy viven de la música. Que un récord palmerengue haya sido, se haya constituido, quizás sin proponerlo, ¿no? En el primer evento luego de esta designación, porque se realizó el día 3 de noviembre, de nuestra ciudad a nivel cultural y musical, es motivo de celebración para toda una posteridad. Que nadie baila mejor que un buen dominicano. Cuando suena un baño, me regó, la gente es su pareja, 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 los que no saben bailar, van a dar su risa, todo, pero que importa su alma, me regó, los que no saben bailar, van a dar su risa, todo, pero que importa 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 su risa, ¡Suscríbete al canal! ¡Empeñito! 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 Ponte el coteco, para el peregrino Vamos a todos juntos bailando a peregrino ¡Empeñito! ¡Duminita en amor! ¡Azónado en peregrino! ¡Qué me tirando este un medio! ¡Azónado en peregrino! ¡Con más bajista que saludo! ¡Azónado en peregrino! ¡Azónado en peregrino! ¡Azónado en peregrino! ¡Ey! ¡GenteRD.com! ¡Viva expresión de Dominicaridad!